Hoy en esta noche vamos a dar la bienvenida a cada uno de los personajes para nuestros lindos amiguitos. ¿Tienes una sorpresa? Y presentamos a cada uno de nuestros amantes. ¡Me quieren palmas, Paula! Nadie se vuelve del principio. ¡Me quieren más aplausos! ¡No palmas, chicos! ¡Palmas, palmas! ¡Me vamos a presentar a cada uno de ellos! ¡Prepentamos ahora! ¡Palmas, Paula! ¡Vuelve el estilo de baile, Omar! ¡Y llega nuestro obreraña! ¡Nadie se vuelve por ahí! ¡Vuelve! ¡Algo fuerte! ¡Llega! ¡A sorprende a todos! ¡Y las palmas! ¡No intenten ir hasta esto! ¡Bienvenida! ¡Maldita! ¡Fu wooh! ¡Oh! ¡Catatata! ¡Viva, dohoo! ¡Y las palmas! ¡Y las palmas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! 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 ¡Aplauden a estos chicos! Ahora los chicos, ¿no? ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Y bajo las páginas! Ahora, otro grupo más. Manteniendo el equilibrio. ¡Por aquí no practicamos más, niños! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos para ellos! ¡Aplausos para ellos! ¡Aplausos para ellos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!